Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Empecemos. Este artículo también tiene incisos. El primer inciso nos dice que los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, es decir, que le afecten a él, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Este inciso nos habla sobre la opinión del menor acerca de los asuntos que le afecten. El menor va a tener el derecho de expresar libremente su opinión sin que sea coaccionado. Pero esta libre opinión va a ser escuchada y tenida en cuenta en base a su edad y madurez, ya que no es lo mismo la opinión de un niño de 6 o 7 años que la de uno de 12 o 13 años. La madurez es distinta y, por lo general, la madurez va cambiando con la edad. A más edad, más madurez. Esto, pues, en la mayoría de los casos. Pero igual va a poder escuchar su opinión. Y esta opinión se tendrá en cuenta de acuerdo a distintos parámetros. Esto también indica que los adultos deben escuchar a los niños y tomarles en serio. Y ojo, que cuando se usa el verbo garantizar, cuando dice los estados partes garantizarán, este es un término jurídico que tiene mucha firmeza, que no deja margen a la discreción de los estados parte. Por consiguiente, los estados parte tienen la obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar plenamente este derecho de dar su opinión para todos los niños. Ahora, cuando dicen que esté en condiciones de formarse un juicio propio, es decir, niños que presenten un desarrollo normal, de repente que no tengan alguna discapacidad que les impida formarse ese juicio propio o alguna condición especial. Vayamos ahora al segundo inciso. El inciso 2 nos dice, con tal fin, es decir, con el fin de garantizar la libre opinión del niño cuando éste esté en condiciones de formarse un juicio propio de acuerdo a su edad y madurez, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional. Por tanto, habrá un espacio en todo proceso judicial o administrativo en el que el niño tenga voz, en el que el niño pueda ser escuchado, ya sea porque él va y lo dice directamente o porque le ponen un representante para que lo diga por él. De esta manera se trata de garantizar que el niño pueda opinar sobre sus propios asuntos bajo las condiciones dadas en este artículo. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los vídeos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarme sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Mary Velasco 2070 que dice que el software sí lo pueden ver. Bueno, se puede ver de repente a través de la pantalla, sí, pero no es algo tan físico como lo es la pantalla o el teclado. A eso me refería Merly. Gracias por tu acotación. También a Yelenis Merino Delgado que me manda un corazoncito. Me alegra mucho tu comentario. Yelenis, un abrazo para ti. Muchos éxitos. Además, a Jims6400 que también vive en el Perú y estoy en nueva generación, dice. Hola, Jims, mi compatriota. Un abrazo para ti y sigue veniendo. Te lo explico por más vídeos. También a El Peruano de Papel XD que dice segundo en comentar. Muchas gracias. El peruano, otro compatriota mío. Gracias por tu comentario. Un abrazo para ti y muchos éxitos en tus estudios. Además, voy a saludar a Elizabeth Sotomayor 243 que dice que se sacó buena nota por el video. Me alegra mucho, Elizabeth. Un abrazo para ti y espero que te siga sacando muchísimas buenas notas. También a Karelis Anselmi 4944 que dice excelente explicación. Muchas gracias, Karelis. Un abrazo y muchas bendiciones. También a Alejandra Salas 2966 que dice que le explico muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por tu lindo comentario. Un abrazo y muchas bendiciones también. Y finalmente a Camila Pumarino de 2ZM que dice ahora paso mi examen de lengua. Espero que sí, Camila. Estoy segura de que lo vas a pasar. Espero que te vaya muy bien en ese examen y en todos los exámenes que tomen durante tu carrera escolar y más allá. Y bueno, chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!